También tenemos obviamente nuestra decoradora Mireia Pinilla que nos ha hecho realmente una casita muy linda en esta época decembrina. Y ella también tiene unas recomendaciones especiales para todos ustedes. Veamos que nos trae Mireia a continuación. Buenos días, estamos diseñando con Mireia. Hoy hemos venido al almacén Centri, quienes han sido los patrocinadores nuestros para la decoración de Navidad. Hoy vamos a mirar montaje de árboles que hay de tendencias para esta temporada y cómo montar una hermosa mesa. Este árbol lo tenemos decorado con azules agua, plateado y verdes. Un verde que tiene un dorado, un viso dorado que hace que él se vea muy bello. Tenemos colores planos y colores con brillo. En estos momentos yo tengo unas mariposas. Estas mariposas son de diferentes estilos y cada una tiene una manera diferente de instalar en el árbol. Como ustedes verán, esta que tengo primero tiene un gancho que es un clip como para pelo. Y esta otra que es simplemente un alambre que viene decorado con papel. Ya les voy a mostrar cómo se instala. Entonces voy a coger la primera. Disculpame la cara. La que tiene clip es muy simple. Solamente lo abrimos y vamos a ponerlo, bajamos o lo subimos acá a la hoja del árbol y lo instalamos. Y le damos la forma que nosotros queremos que se vea y acá está. ¿Cómo instalamos esta otra? Esta otra simplemente la cogemos de la parte más corta que necesitemos y le vamos a enroscar el verde del árbol. Así. Y luego escondemos la hojita, el pedacito que nos queda sobrante. Como ustedes verán, estas son, digamos, dos maneras. De la misma manera también instalamos las flores, instalamos los gajos porque hoy en día y para esta temporada vienen muchos gajos de colores como los que ustedes están viendo. Como son, en este caso, los plateados y como son estos azules. Y hay de diferentes tonalidades. Lo importante acá es tener una mezcla y tener un equilibrio en lo que vamos a poner. Este es un árbol perfecto para Navidad. Continuamos con el tema de las mallas. Las mallas se están usando muchísimo para decorar los árboles. ¿Esto qué hace? Nos ayuda a llenar el árbol y adicionalmente a eso a decorar. ¿Cómo se debe usar y cómo se amarra? Bueno, existen en el mercado y que obviamente también se puede conseguir acá en el almacén unos lazos especiales que se llaman amarraderas o amarras. Se los voy a mostrar acá. No sé si ya lo alcanzan a mirar, pero esto es simplemente una tira larga que tiene una abrazadera pequeña por donde se introduce, se jala y luego se corta. En este caso lo que se ha hecho es coger varias veces la malla, doblándola para que haga como una flor. Y le hemos dejado unos lazos colgantes. Fácil como eso. Volvemos y lo traemos al árbol. ¿Cómo lo amarramos? Cogemos una tira del árbol y la anudamos para que ella quede fija y no se nos vaya a caer. Así. Bueno, y como ustedes notarán, este par de árboles que hemos mostrado en el día de hoy tienen muy pocas bolas. ¿Por qué? Porque la decoración de la que hablamos las ha desplazado de alguna manera. Igual, son bien importantes y hay que tener cuidado para colocar una que otra, como ustedes ya lo vieron. Aquí en Home Center van a encontrar gamas de colores para todas las decoraciones, amarillos, azules, verdes, rojos, plateado, dorado, con blancos, tipo nieve. Lo más importante es, sea acorde con el gusto tuyo, que sea muy combinable los colores que usted elija. Y pues obviamente que haga un juego maravilloso en el lugar donde usted lo va a instalar. Ahora bienvenidos a decoración de mesas. Vamos a hacer una mesa de navidad. Hemos seleccionado una superficie en el centro del almacén. Los invito a que miremos qué podemos hacer con los productos que tenemos a la mano. Los colores que hemos usado para la decoración de esta mesa son. El color azul agua de manera predominante, el color dorado y no nos hemos olvidado de usar el rojo. También tiene unos toques de verde muy particulares. ¿Qué tiene esta mesa especial? Hemos usado dos arlequines que para mí pues son preciosos, son lindos y tienen la mezcla de estos colores que estamos hablando. A ellos los hemos sentado de manera creativa. Hemos cogido dos cajas que ya las verán ustedes con unas piñas decorativas para que ellos se vean sentados de manera preciosa. Los platos dorados va con su hoja color azul agua que hace que se vea preciosa y de manera uniforme está la mezcla de color de los tonos que hemos seleccionado para el día de hoy. Bueno y como ustedes verán esta es la superficie decorada para este programa de manera especial para ustedes. Esperamos la puedan repetir en su casa de acuerdo a lo que ustedes tengan en ella. Nos vemos la próxima semana de Decorando con Mireya. Navidad, Navidad. Le quedó excelente el tutorial a Mireya para las personas que quieren de pronto en estos días obviamente aplicar todo el tema de decoración en Navidad.